¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, sean todos bienvenidos. Ya estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores esta noche, invitándole a que se quede con nosotros como siempre temas interesantes que queremos compartir con ustedes. Y bueno, hoy no es la excepción, es un gran programa sin duda alguna, porque nuestro invitado, además de ser reconocido en el ámbito internacional, participa de manera directa en la creación de desarrollos de proyectos que van moldeando las grandes ciudades. Usted estará conociendo de qué se trata. Antes, si me lo permite, quisiera invitarle para que participe con nosotros a través de los números telefónicos, el 30 30 53 50 y 30 30 53 07, que están abiertos. Totalmente a su disposición. La convocatoria de esta noche que nos hacen nuestros amigos de, bueno, pues emprendedores y que además comparten con nosotros sus experiencias, le quieren ofrecer, por ejemplo, el paquete de productos de Cantal Gourmet. Es un producto artesanal que incluye mermelada, néctar de agave y salsa. Bueno, ellos le presentan este paquete. Con mucho gusto puede participar a través de nuestro número telefónico. También tenemos los productos de Estevia Gold de Carla Aparicio, que bueno, es un proyecto que comenzó en sus principios con la idea de generar pues algunos elementos decorativos y de ahí se empezaron a desprender otras áreas de oportunidad que llevó incluso a la generación de productos de Estevia Gold de Carla Aparicio. Y también tenemos un certificado de regalo en una cabaña para ocho personas por dos noches y tres días en el Parque Acuático Las Fuentes. Ahí está la invitación para que usted participe con nosotros, haciéndonos como siempre llegar sus opiniones y sugerencias. Recuerde que usted enriquece esta emisión. Yo quiero compartir con ustedes que la arquitectura es considerada como una de las artes más bellas del mundo. No sólo por el desarrollo de edificaciones funcionales que cubran las necesidades del ser humano, sino también por ser un fiel testigo tanto de la historia de la civilización humana como el reflejo de su desarrollo sociocultural. Actualmente la arquitectura se encuentra asociada a los diseños de diferentes áreas para la construcción a través de la transmisión de ideas plasmadas en edificaciones. Por lo que hacer uso de los portales y plataformas digitales se ha vuelto también una necesidad en este y otros sectores, ya que permite la difusión y visualización masiva de los trabajos realizados. Lo que ha permitido que haya mayor cantidad de personas invirtiendo en el área de la construcción. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, las edificaciones que, bueno, a lo largo del tiempo han evolucionado y que podemos ser testigo en el desarrollo de las grandes ciudades. Por otra parte, la innovación arquitectónica ha influido en el sector mexicano de construcción, el cual ha elevado su estimación de crecimiento tan sólo en el 2018 de un rango del 0.3% al 2.0%. Dentro de esta actividad se le ha sumado la importancia de los recursos naturales para así crear valores económicos y sociales. Con ello es la arquitectura integral, cuya función está basada en la realización de construcciones denominadas saludables, generando una integración entre las necesidades del ser humano como el medio ambiente. Esto es gran, en gran medida, diría yo, gracias a la unión de tecnología de punta y los conocimientos que son aportados por diferentes ramas de la ciencia, como la geobiología, la bioconstrucción y la bioclimatización. Estos conocimientos aportados que ofrecen grandes ventajas de la arquitectura integral y la construcción a través de una serie de materiales. Yo quiero agradecer la presencia de esta noche aquí en el C7 Negocios, que además es un privilegio, porque es un personaje reconocido en el ámbito internacional del arquitecto Andrés Gómez Levy, quien es presidente y CEO de GBA. Un consorcio, por cierto, de arquitectos. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí con tu auditorio. Y para nosotros, bueno, es un honor y un orgullo estar en un canal de Guadalajara, donde nace nuestra empresa hace más de 50 años. Y, bueno, tratar de compartir algunas de las experiencias y de la visión que tenemos de la arquitectura y de nuestra ciudad y de las ciudades que nos compete trabajar en ellas y construirlas. Andrés, se dice que la arquitectura es la madre incluso, no solo es una de las más bellas artes que existen en la humanidad, sino muchos la consideran la arquitectura como la madre, la madre principal de todas estas artes. Sí, efectivamente, así se considera. Y creo que en gran parte es porque la arquitectura es la creación de espacios para el hábitat humano. Entonces, todo lo que tenga que ver con la movilidad, con la circulación, con las ciudades, con las envolventes mismas, tiene que ver con la arquitectura. Entonces, básicamente todo lo que vivimos y tocamos alrededor tiene algo de sí de arquitectura. ¿Cuándo comienza la arquitectura? Si nos remontamos a tiempos, por ejemplo, prehispánicos. Uy, no, bueno, estamos hablando de Stone Age, que son de los primeros datos de unas formaciones pensadas con una forma geométrica o con una forma intencional. Y bueno, de ahí para acá, bueno, pues hay todos los testigos, ¿no? Pirámides. Que iba más allá de la cueva, se usaban elementos naturales, por ejemplo. Pero ya para construir formas y lograr experiencias. Porque antes, bueno, las cuevas era simplemente para albergarse de la interperie y protegerse de todos los climas y todos los factores externos, ¿no? Pero de ahí empieza a evolucionar la arquitectura y hemos visto cómo evolucionan hasta que empiezan a ser poblaciones que se empiezan a conjugar en aldeas y se convierten en pueblos, en poblados y se convierten después en ciudades. Y bueno, ahora son las megalópolis. ¿Es la arquitectura responsable, por ejemplo, de las comunidades? ¿La existencia de las comunidades? Definitivamente es parte fundamental de la creación de comunidad. Como arquitecto tienes ese compromiso con la sociedad y esa responsabilidad de trabajar conscientemente de que lo que vas a hacer va a cambiar la forma en que se vive tu ciudad. ¿Solución de problemas, de caos, por ejemplo? Bueno, solución o creación. O sea, a final de cuentas, digo, estamos hablando de cosas positivas que hacen los arquitectos, pero también, desgraciadamente, hay muy buenos ejemplos de cosas negativas. De errores, dirías. De errores gigantescos que, bueno, los cargamos con ellos y tenemos que sufrirlos y vivirlos día a día, ¿no? ¿Se aprende de la arquitectura? Es decir, ¿se va moldeando, se va perfeccionando? Todos los días se va aprendiendo más, ¿no? Incluso creo que la arquitectura, como ya una parte, como una tarea del humano, empieza como un ser único que diseñaba, ¿no? Ahora mismo, bueno, es una cantidad de personajes que participan para la creación de una obra arquitectónica o de una obra urbanística o la misma creación de ciudades. No es el actor único el arquitecto, es uno de los actores, probablemente alguien que ayuda a orquestar, pero es parte de un gran equipo que tiene que trabajar en conjunto para generar proyectos comerciales, residenciales, urbanos. La globalización también nos exige ciudades mejor pensadas, ciudades mejor planeadas. Uf, definitivamente la tecnología ha hecho que la evolución de la arquitectura tome una velocidad exponencial. Hoy día, simplemente el generar un modelo arquitectónico, antes hacer un proyecto eran meses y meses y rayas y planos para que al final de cuentas terminaras en la obra, interpretándola junto con el albañil para generarla. Hoy mismo con las tecnologías que tenemos, se levanta el modelo y es como si estuviéramos construyendo la obra. La réplica exacta. Totalmente exacta, tornillo a tornillo, de cómo va a quedar. Entonces sabemos perfectamente qué temperaturas van a tenerse interiormente, exteriormente, cuál va a ser el aislamiento térmico, qué tanta energía va a usarse día con día. Vamos a poder saber cuántos ladrillos se van a utilizar, cuánto acero, cuánto concreto y podemos ser precisos en la inversión que vamos a tener. Y con eso te acerca más a una conciencia económica de inversión y de evolución de la misma arquitectura. Hay una responsabilidad social y moral también en el desarrollo de estas ciudades, de estas estructuras urbanas que van generando mayor comodidad y posibilidades a quienes habitan en ellas. Así es. Y digo, aquí también entran los factores generacionales, ¿no? Como también la evolución, por un lado, en cuanto a movimiento de gentes que cambiaron de los caballos a los automóviles, al metro, al avión, a todo, a ahora mismo, bueno, pues todas las generaciones cómo han ido cambiando y evolucionando y pensando diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo la generación del silencio que ahora los millennials y la generación Z, que tienen una visión y unas necesidades completamente distintas y se manejan completamente distinto en su forma de comunicar, en su forma de vivir, en sus necesidades. La manera en que interactúa incluso... Completamente. La forma social, ¿no? Completamente. La forma social. O sea, la estructura familiar ha cambiado, ¿no? O sea, la estructura familiar como la conocíamos de padre, madre, hijo, abuela y todos bajo un mismo techo, ha cambiado completamente. Ahora... Por ejemplo, ahí estamos viendo un desarrollo. Bueno, ese proyecto que estamos viendo por allá, por ejemplo, este es un proyecto que ganamos premios de sustentabilidad. Es la Universidad de la UVM, aquí en Zapopan, está en el periférico este proyecto. Uno de los objetivos principales era el ahorro energético, que realmente fuera eficiente, bajar el uso de los aires acondicionados, por eso la selección del cristal, de los materiales de construcción, y todo. Y se involucró todas las tecnologías a la mano para poder hacer un campus lo más eficiente y consciente con el medio ambiente posible. Sabemos que todo deja una huella, pero hay que ser lo más cuidadosos de que esta huella sea lo más pequeña posible. Andrés, con eso además del cuidado del medio ambiente, es decir, de nuestro futuro ambiental en grandes urbes, en grandes ciudades, estamos notando que en la arquitectura se está retomando el pasado. Es decir, las experiencias vividas en otros tiempos, aprovechando, lo decías tú, la iluminación, pero también lo que nos regala la naturaleza. Y si te parece, lo vamos a platicar al regresar de la pausa. Claro que sí. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresaremos con este interesante tema, que además tiene que ver con el voltear a ver nuestro pasado para construir las ciudades del futuro, que ya se están desarrollando. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos encaminados, ¿no? Completamente. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, quédese con nosotros, 30, 30, 53, 50, 30, 30, 53, 0, 7. Recuerde, usted puede participar con sus comentarios y preguntas a nuestro invitado. Aprovechemos la oportunidad, porque estamos hablando del desarrollo, de algo que nos beneficia a todos. Nosotros vivimos en comunidades, vivimos en ciudades, y sin duda el futuro de estas grandes ciudades también va pues de la mano con todos los negocios, el desarrollo y el potencial económico de las comunidades, de las ciudades, de los estados, de los países. Somos seres sociales. Seres sociales. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros, ya regresamos. Continuamos con más de C7 Negocios, gracias a las personas que nos están llamando. Marta Hernández, de Residencial de Las Margaritas, dice, la arquitectura es un reflejo de nuestra cultura, pues también va premiando, ¿no?, por todos los aspectos sociales. Estela Maldonado, de Valle de los Olivos, dice, me gustaría que se difundieran unos programas de esta clase, o más programas de esta clase, son muy interesantes, y que el negocio ya, por fin, dure una hora. Hombre, muchísimas gracias, muy amable. Alma Hernández, de Ercos, de Guadalupe, felicidades al programa, una felicitación a nuestro invitado. Armida Gutiérrez, de San Vicente, felicidades al programa, nuestro invitado también. Francisco Javier Casillas, de Jardines del Nilo. Suena muy interesante el tema de hoy, como siempre, hombre. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, antes de irnos a la pausa, habíamos dejado pendiente el tema de los nuevos desarrollos que se están generando, y ya no solo lo digo en México, o lo digo en Jalisco, en el mundo, que se está volteando a ver nuestro pasado para construir nuestro futuro. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué voltear a rescatar una iluminación natural? Que si bien es cierto, en Roma comenzó aquel cristal, ¿no? Cuando por primera ocasión se colocó y que permitía tener una ventana en una vivienda. Yo creo que la reflexión del regresar a las bases es una reflexión que ha tomado tiempo, pero que hoy día está completamente metida en nuestro ser, y que estamos entendiendo que realmente, como ser social que somos, nos hemos auto-aislado, a través de nuestra misma arquitectura, haciendo fraccionamientos externos, cotos cerrados, carreteras para suburbios, centros comerciales aislados, en vez de tener calles comerciales, como se tenían siempre, en vez de caminar y subir a tu vivienda, en vez de convivir con la gente, empezamos con los teléfonos, empezamos a aislarnos, a tener unas comunicaciones a distancia y buscar la soledad, creyendo que eso era el futuro y la comodidad. Hoy día nos damos cuenta que la tecnología, lo único que nos ha hecho es seres solitarios. O sea, el celular igual es lo que te hace, ¿no? O sea, te acerca con el que está lejos y te aleja del que está cerca. Entonces, como arquitecto tenemos esa responsabilidad y, por tanto, queremos hacer no proyectos de usos mixtos, sino ciudades de uso mixto. O sea, a final de cuentas, nuestras ciudades originales, si nos vamos a un París, por ejemplo, y vas en la Champs-Élysées, caminando hay comercio, oficina, vivienda, salud, educación, todo, caminando. No necesitas un transporte que te traslade largas distancias. No, y si lo hay, te lleva y te vuelve a poner en un punto, pero no lo puedes hacer de una forma conjunta, masiva, no personal, como en Houston, ¿no? Que te tienes que subir al freeway y si te pasaste, ya te fuiste 40 kilómetros, te perdiste y llegas a un lugar solitario, ¿no? Donde caminas y afuera, el primer Oxxo, si hubiera un Oxxo y ahí ya dije una luz. Cualquier tienda. Te queda, la leche te queda a dos kilómetros de distancia caminando, ¿no? Entonces... Lo mismo pasa si sales de tu vivienda, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que como arquitectos hemos sido conscientes y el retomar los centros de las ciudades es un compromiso que tenemos y es un tema de... Bueno, este proyecto que... Digo, es un proyecto de un hotel all-inclusive en la Riviera Maya que, bueno, no va un poco con el tema, pero bueno, ahí lo están pasando. Me gustaría continuar un poquito con el tema de las ciudades, mientras tanto. Al final de cuentas, lo que estaba comentando es que el retomar los centros de las ciudades y rescatarlos, volverlos a rehabilitar, hay muchísimas viviendas unifamiliares abandonadas que vive una sola familia que tienen todos los servicios a la puerta. Y eso lo vemos aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara. Por supuesto, en el centro de la mayoría de las ciudades. Pero hay que hacer ese trabajo de reconstruir nuestra ciudad, no seguir creciendo las redes de servicio infinitamente, que nada más generan más costo, generan incomodidad, se vuelve a distancia y no podemos controlar que tengan los servicios necesarios, no podemos pagarlo, no tenemos una economía que pueda sustentar eso. Entonces, las ciudades, para volver a hacerlas sustentables, tenemos que hacer proyectos sustentables. ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guadalajara, durante muchas décadas, ya dos, tres décadas, han tratado de rescatar corazones de manzana, que aún existen. Así es. Y que no nos hemos puesto de acuerdo para darle solución a estos factores. Afortunadamente, nuestras autoridades han ido tomando camino y estamos ya pie y paso caminando junto con las autoridades para que realmente se piense la ciudad como una ciudad que se camine, como una ciudad que se viva, que te integre a todos como una parte de una sociedad conjunta y de esa forma generar más potencia, más capacidad de edificación en lugares que ya tienen todos los servicios. Bueno, aquí tenemos algunos proyectos que, bueno, habla un poco de las oficinas que tenemos fuera. Nosotros, afortunadamente, nacimos hace 50 años como empresa. Hemos ido creciendo en una empresa de arquitectura y planeación urbana, planeación de ciudades. Y paisajismo, interiorismo. Y, bueno, estos son algunos lugares donde tenemos oficinas y estamos trabajando, como eso en Colombia, que tenemos oficina en Santo Domingo, en Panamá, en Londres. Y estos son algunos de los proyectos que realizamos en esas ciudades. Y que también van vinculados, van de la mano, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Definitivamente. Todos estos ciudades, por ejemplo, el 72 Hub es un proyecto que está abajo a la derecha de su pantalla. Es un proyecto que hicimos en Bogotá donde el área de donación, la que te pedía el gobierno, la hicimos, la parte principal del proyecto, dándola a la ciudad. No cortando un pedazo y donándola como normalmente tratamos los arquitectos de hacer, de decir, bueno, lo que menos me sirve lo dono para que ponga ahí lo que quiera el gobierno. Aquí lo donamos toda la ciudad generando un gran parque que es dentro de esta escuadra y este es un proyecto que se integra dentro de un distrito mixto y tiene oficinas, apartamentos y comercio, pero comercio local. Lo que estamos volteando y todo, un poco la nueva tendencia comercial es a lo auténtico, a buscar realmente las raíces y lo auténtico, lo de adeveras, no lo de plástico. O sea, que llegar a un lugar y digas, esta comida sí es de aquí, no me la trajeron de fuera, ¿no? Y estoy comprando las cosas que son de aquí y no una cadena de fuera. Claro, que viene y me trae sus productos desde otras ciudades, desde otros países. Totalmente. Un punto que me llamó mucho la atención a propósito de lo que nos mencionabas, dices, las autoridades también están implicadas en el desarrollo de ciudades. Sin embargo, no todo es responsabilidad de las autoridades. No, sino todo lo contrario. Yo creo que la autoridad no es la responsable ni la debemos de ver como la responsabilidad del gobierno de generar la ciudad. No, esa es la iniciativa privada. Las autoridades deben de ser facilitadores de la arquitectura y de las ciudades. El desarrollo tiene que funcionar por medio de la iniciativa privada, no por medio de nuestras autoridades. Eso tiene que cambiar el chip completamente. ¿Hacia dónde estamos caminando actualmente? ¿La arquitectura hacia dónde se dirige? Ya lo decíamos, a ciudades bien planeadas, a ciudades bien pensadas, a caminar de la mano con la sociedad, con las autoridades, pero sobre todo también en la definición de nuevos retos que se están generando. Lo decías también hace un momento. ¿Qué nos están demandando las nuevas generaciones? Y además, ¿qué responsabilidad tenemos de poder ayudar a esas generaciones a que se potencialicen? Por supuesto. En ese sentido, realmente, todas las herramientas que tenemos a la mano para generar proyectos sustentables y sustentables no solo en la forma verde, de decir, bueno, el tema eléctrico está totalmente autogenerado, el tema de agua está reciclado, no es solo eso. Sustentables también sustentables económicamente, socialmente, o sea, tiene muchos más factores que van participando. Es que aquí entra una confusión. Cuando hablamos de sustentables, lo primero que se nos viene a la mente es el cuidado y la protección del medio ambiente. no tiene que ver nada más con esto. No, hombre, esa es una parte importante, pero hay muchísimo más, ¿no? O sea, un proyecto para que sea considerado sustentable tiene que ser sustentable económicamente, socialmente, tiene que estar en un entorno donde socialmente sea necesario y donde socialmente sea integrado, que se integre a la fibra de la sociedad, a la fibra de la ciudad y eso son de los factores que te van generando que realmente tu proyecto sea sustentable y responda a unas necesidades creadas por la... Andrés, ¿cuántas verdades nos estás diciendo en este momento? Porque luego también debemos entender que la realización de grandes proyectos que permiten la evolución de las ciudades tiene que ver con la economía de las familias, tiene que ver con la economía de los negocios, tiene que ver con el rescate y conservación de nuestra cultura, de nuestra esencia, pero también de la convivencia mínima de la sociedad, por supuesto. Es responsabilidad nuestra como arquitectos de generar esos puntos de encuentro en todo lo más posible, o sea, al final, cualquier proyecto comercial, habitacional, entre más generemos ese punto de encuentro entre las gentes, que haya ese roce, ese choque, generas comunicación, generas actividad, generas una evolución social de los mismos proyectos. Tenemos muchas llamadas de nuestro público, si me lo permites, quisiera compartir algunas de las llamadas porque tienen que ver con el tema, es la participación y el punto de vista de nuestra audiencia. María Refugio Tostado del Retiro dice ¿por qué las viviendas en el centro de la ciudad siguen siendo tan caras? Pues es también otro de los factores que influye en esa mala decisión. Qué buena pregunta. Fíjate que el tema de que las viviendas en el centro de la ciudad sean tan caras es porque son viviendas unifamiliares. En el momento en que el proyecto y las autoridades permitan que en esa unidad unifamiliar pueda generarse 20 unidades de vivienda sin automóviles, entonces el sobrecosto del hacer el espacio para los automóviles se elimina. Las 20 unidades que caben en el terreno baja el impacto del predio dentro del mismo precio de la unidad y a final de cuentas esto va a ir mitigando los precios de venta de las unidades en el centro. Y bueno, yo creo que contrario a que vayan a subir, la tendencia en el centro es que se haga mucho más apetecible ir a vivir al centro que irse a los suburbios. Claro. Federico Velasco Urzúa de Chapultepec Country dice, esta es una tendencia mundial y muy importante en la lucha contra la contaminación. Definitivamente. O sea, el contaminar como arquitecto también es importante. O sea, entre más acerquemos el día a día del usuario y del humano que vive ahí, que tenga todo lo que necesita lo más cerca posible, menos huella va a dejar de carbono. O sea, menos se va a tener que desplazar, menos vamos a contaminar. Fíjate, cuando hablábamos de ciudades inteligentes también podríamos pensar que son aquellas ciudades que cuentan con mucha tecnología, pero la tecnología también tiene que ver con desarrollos pensados. Claro. Desarrollos que faciliten la convivencia, el traslado de las personas y obviamente la actividad diaria. Así es, el huelmes. O sea, ahora la preocupación por el bienestar es básicamente el número uno de la preocupación de los proyectos nuevos, el bienestar. Por eso lo comparto otra vez con tu opinión de que estamos volviendo a las bases. Claro. O sea, el que ahora la importancia y la prioridad número uno es el bienestar. Entonces, ¿cómo hago que la persona adquiera más bienestar? Se vive solo una vez y entonces entre más calidad de vida podamos tener durante ese periodo que es corto, pues mejor, más exitosos hemos sido como arquitectos. Bueno, pues seguiremos platicando sobre este tema. Muchísimas gracias. Nos viniste a decir un gran número de verdades. Como sociedad tenemos que reflexionar y entender el papel que juega la arquitectura dentro del desarrollo de las grandes ciudades. lamentablemente el programa se nos acabó. ¿Cómo pues? Se nos acabó, pero te prometemos que te vamos a volver a invitar si nos lo permites para platicar más sobre este tema y todas las tareas que como sociedad tenemos de alguna manera que contribuir con el desarrollo. Es una responsabilidad social de todos nosotros, cada quien pone su granito de arena en nuestras ciudades. Te agradecemos mucho Andrés Gómez Levy, presidente y CEO de GBA por habernos acompañado esta noche a 15.7 Negocios. Un placer y muchísimas gracias por habernos invitado y a tu casa aquí a participar. Es tu casa, muchísimas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Le invitamos a que se quede con nosotros aquí en la señal de C7 Jalisco. A continuación en el noticiero, soy Fabián Sánchez. Pásala bien, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!